El capitalismo verde El agrocarburante, las semencias transgénicas, la industria del renouvelable, las vehículos eléctricos, etc. El capitalismo verde 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 hemos industrializado a las sociedades entrando en el trabajo en el capitalismo, comunicando el trabajo. La sociedad industrializada se ha hecho haciendo una guerra en contra de la naturaleza. A ese momento, la naturaleza es considerada como un stock de recursos, un objeto muerto. Y ahí se está definiendo la naturaleza como un stock, una cosa muerta que se puede utilizar. Y a partir de la industrialización, en particular a partir de 1945, hemos desarrollado el productivismo. Y a partir de ese momento, los poderes dominantes están buscando controlar los recursos. Y a partir de 1945, en el cadre de las Naciones Unidas, aparece la cuestión de la conservación, la conservación por las puertas dominantes. Y a partir de 1945, dentro de las Naciones Unidas, se desarrolla el concepto de la conservación, la conservación para los poderes dominantes. En el mismo tiempo, hay una conciencia ecológica en la sociedad, sobre todo a partir de los años 1960. Entonces, se desarrolla esas cumbres mundiales, empezando con Estocolmo, pues Río en 1992 y ahora Río en 2002. Y el proceso de meter en lugar esa economía verde es un proceso de largo plazo que empezó en 1992 con la funda de Río. Porque en la funda de Río en 1992, es la primera vez que la biodiversidad es tratada como un recurso. Porque en la funda de Río en 1992, por primera vez, la biodiversidad es tratada como un recurso. Pero ahora, en 2012, la naturaleza ya no es más considerada como un objeto muerto, pero... como un objeto vivante. Y entonces es esa vida que ahora hace falta entrar en el ciclo del capitalismo. Entonces, la naturaleza no es más solamente considerada como un objeto, pero como un flujo que se está renovando. La naturaleza está produciendo de una manera gratis servicios ecosistémicos. Y entonces hace falta entrar esos servicios en el ciclo capitalista para aprovechar de... En el siglo XIX, es el trabajo que entra en el ciclo capitalista y ahora es la naturaleza que entra en el ciclo capitalista. La naturaleza no es solamente un recurso, es también un capitalista. Pero nosotros somos parte de la naturaleza, somos seres humanos. Y entonces toda la parte naturaleza de la condición humana entra en el ciclo del capitalismo. Es por eso que es más que del capitalismo verde. Es un cambio radical de la sociedad y de la condición humana. Es un cambio radical de la vida humana, de la condición humana y de nuestras sociedades. Para concluir, en Río, en el mes de junio, lo que está en juego es el acampamiento de todas las recursos biológicas de la planeta por las poderes dominantes. Entonces, lo que está en juego ahora con la cumbre del río es el acampamiento de toda la naturaleza y la condición humana. Porque tenemos una crisis energética y ahora se quiere producir energía a partir de los recursos naturales que están en los países del sur. Entonces, Río está jugando que los poderes actuales quieren acamparar esto. Gracias. 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 Gracias.